Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a Tu Nombre x Tu Mamá. No, pues miren, la verdad es que estoy muy agradecido el día de hoy con Netflix por habernos dado una nueva serie que agarraron las pubertas de internet para hacer historias apestosas de tu nombre. Muchísimas gracias, de verdad. Me van a dar de comer para toda esta semana. Yo y mis 500 hijos se los agradecemos. Yo y los 10 hijos que tengo regados se los agradecemos. No, pues probablemente ya saben porque me estuvieron pidiendo un chingo este video, pero hace un par de semanas salió una nueva serie de Netflix que se trata de la morra de los Locos Adams, la hija. En algunos lados se llama Merlina, en algunos lados se llama Miércoles. No vamos a tener esa discusión aquí ahorita, ¿ok? No soy Lalo Garza para estar hablando del doblaje. Pues salió la serie de Merlina y pues para quien no ubique los Locos Adams, Merlina es un personaje Edgy. Tiene el pelo negro y está pálida, es justo como yo, solo por eso es Edgy. No, pues en general es un personaje bastante Edgy porque pues casi toda su personalidad es... Soy una mamona, pero una mamona seria y misteriosa. Me visto de negro y soy alérgica al color. Eso no es mamada, vi el primer episodio y sí dice esa mierda que... Que no es que Merlina es alérgica al color. La verdad yo sí tengo ganas de ver la serie porque me gusta ver basura, pero tienen que admitir que esa es una línea bastante apestosa. ¿Cómo que eres alérgico al color, güey? Nada más di soy emo, como yo. Soy emo. ¿Qué te van a hacer, güey? ¿Demandarte? Pero bueno, como les dije, pues salió esta serie y no sé por qué tanta gente se está identificando. O sea, ¿qué fue la última chingadera que vimos que la gente estaba basando su personalidad? No sé, güey. Es como una reencarnación de lo de los morros Batman, pero ahora son las morras Merlina. Está bien, güey. Están pasando por su etapa emo, gótica, vampiro, gamer, tóxico. Todos pasamos por esa etapa, ¿no? No las juzgo. Miren, hoy me vestíamos en solidaridad con los pubertos de internet. Así que, nada más se me hizo buena idea que hoy exploráramos, pues, los TikToks apestosos que han salido por la gente que gustaría o ser Merlina o besar a Merlina. ¿Qué más quieren que les diga? Vamos a empezar a ver las chingaderas de TikTok. Ok, me quería burlar de eso, pero creo que la pinche mano cortada se llama así, güey. A ver, dejen, confirmo. Si no, para burlarme. Monstruo. ¿Y qué creen? No me salió la mano de los locos Adams, güey. Escribiste mal, monstruo, güey. Regresate a la primaria, jaja. Burlense, no sé escribir, monstruo, güey. ¿Pero cómo que la ayudas con el monstruo? ¿Cuál pinche monstruo, güey? Da por muerto a quien te haga daño. Literalmente. Aquí el chiste es que en el primer episodio, güey, mata unos morros con pirañas porque le dijeron a su hermano que estaba gordo. Yo haría lo mismo, no la estoy juzgando. Le gustan mucho los besos, aunque no lo admitan. Le da miedo perderte. Le gusta estar contigo en silencio. La ayuda a inspirarse. Güey, qué creepy, ¿no? Al chile eso está creepy, eso no es romántico, güey. ¿Cómo que le gusta verte en silencio, güey? Eso no está romántico, güey. O sea, imagínate que estás tú existiendo, güey. No sé, pinche rascándote los huevos en tu sillón. Y tienes a una morra, güey, que es alérgica al color. ¿Qué es color? Viéndote así, güey, con los pinches ojos así. Eso no es romántico a la verga, güey, no. Hazte pa' allá a la verga. Escribiría un personaje basado en ti, pero no te lo diría. Celos 5 de 10. A ver, a ver, a ver. Miren, ya les dije. Yo no vi la serie, güey. Así que todas las asunciones que haga de su personaje van a estar basadas en el primer capítulo, que es lo que vi. Pero yo no recuerdo que escribiera personajes, güey. No es furra como ustedes. No la traten de ser furra, güey. Merlina nunca escribiría historias vírgenes de Wattpad, güey. No. Ella es Edgy y no es como las otras chicas. Es alérgica al color, güey. Pero bueno, siguiente video. Ah, bueno. Hay una chica. Tiene unos ojos. Y su pelo. Wow. Y su sonrisa. Ah, enamorado. Nunca se fijaría en mí. ¿Esa chica es tu nombre? Pues sí. Si quieres, yo te consigo una cita. ¿En serio? Y ahí se acaba el pop, güey. Acabo de gastar medio minuto de mi vida, güey. Viendo cómo nada más dijeron de que, ah, miren, un personaje vato de la serie dijo que le gustaba tu nombre, güey. No mames. No mames. Qué loco, güey. Qué concepto tan extraño, güey. Que tu nombre le guste a un personaje ficticio, güey. Es casi, casi como si tu nombre fuera la pinche morra con falta de afecto que escribió esta historia, güey. No, no se agüitan porque les dije que tienen falta, pero si están escribiendo estas mamadas es porque tienen falta de afecto, ¿ok? Lo podemos admitir, güey. Esto es terapia. Esto es terapia para ustedes y para mí. Yo estoy viendo esto porque me gusta sufrir. Ustedes están viendo esto porque les gustaría follarse personajes ficticios. No, no somos tan diferentes. Los dos necesitamos ayuda. Hagan una historia de esto, por favor. Ya le están haciendo la pinche... Esa fue la historia, güey. El güey dijo que le gustaba tu nombre. Qué historia tan romántica, güey. Aparte, ni siquiera sé quién es este pinche personaje, güey. Ese güey no salió en el primer episodio, ¿sí? ¿Este no es Merlina, güey? O sea, sí estaba su amiga la furra, pero ¿este no es Merlina, güey? Yo quería ver una historia de Merlina metiéndome pirañas por la cola. ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Qué demonios? ¿Quién eres? Oh, hola. Soy tu nombre. Luces bien. Gusto en conocerte. Es tiempo de irme. TikTok. TikTok explota. Y esta vez fue el cuarto... ¿Qué? Y esta vez fue el cuarto de los chicos. Me agrada. Está loca. Ok, estoy muy confundido, güey. Voy a tener que leer la pinche descripción. ¿Tu nombre disfruta hacer bromas con explosivos? Ah, ok. Épico. Ya evolucionamos de... Un personaje dijo que tu nombre estaba bonita, ¿no me ves? Ahora ya es de que tu nombre es una pinche criminal de guerra a la que le gusta explotar el cuarto de los vatos. Y a miércoles le encanta esto porque es miércoles, güey. Es miércoles, es Merlina. Es la Wednesday, güey. Y a ella le gusta todo lo edgy, güey. Y todo lo que tenga que ver con el sufrimiento. Es justo como yo. Es oscura y no se limpia la cola. Empezaré a hacer pops. Si tanto me amas, salta de un edificio. Dios, ¿por qué hago esto? Eh, Merlina. Ay, no. Oui. Pendeja. Eso fue divertido. Para mí, no. Oh, no mames, qué cute, güey. La Merlina no quería que en realidad saltaras de un pinche edificio por ella, güey. Qué romántico. Estoy llorando. Me estoy llorando de la felicidad, güey. No sé, güey. Verga, es que ¿por qué? O sea, yo sé que todo esto es para escapar la realidad. No sé, güey. Por falta de efecto y todo ese pedo. Se fijan como a la gente en general, güey. A morros y morras. Les gusta que los traten mal, güey. O sea, ¿por qué querrías estar con alguien que te dice que te avientes de un edificio, güey? O sea, no es que sea una pinche sundere. No es que en secreto te ame, güey. Si alguien te ama, no te va a decir que te avientes de un edificio. Gracias por venir a mi terapia de parejas. Van a ser mil pesos. Merlina, en realidad, no le importa nada de lo que haga tu nombre. Uy, se acabó, güey. Hasta en la pinche fanfic no te quiere tu crush, güey. Vieron, es un pinche chiste de que ella no te ama. Ya retrocedimos al pinche 2016. Oh, Merlina, hay una cosa que tengo que decirme antes que irte. ¿Qué cosa? Te amo, adiós, jiji. Le da un beso en la mejilla. Ey, eso se llama beso sin consentimiento, güey. Y es un crimen, es un delito. Van a meter a tu nombre al bote por pinche acosadora. Necesito un Wattpad. No, Goku. Goku se hizo furro, güey. Muy trágico, güey. No puedo creerlo. Merlina, no puedes estar aquí. Ni siquiera dejaré que tu nombre viniera. ¿Quién es tu nombre? No te importa. Llegas. Te dije que no salieras ni a tomar el sol. Como tu hermana mayor, obviamente no te haré caso. ¿Quién es el chico? Está guapo. Y el güey hace una reacción de que le dijeron que estaba guapo. Wow. ¿Qué acabo de ver? Ni siquiera sé cómo reaccionar a esto porque no sé ni qué chingados acabo de ver, güey. Tú eres la hermana de esta morra, güey. ¿Y te gusta su compa? O sea, ¿para qué tantas capas, güey? ¿Por qué no puedes pensar que eres la morra, güey, para gustarle a su compa? Y ya estás en la serie, güey. Como estás loquita, ya puedes decir, ah, mira, soy ese. Así como cuando yo vi Batman y estaba diciendo soy ese. Es lo mismo, güey. ¿Cuál es la pinche necesidad de hacerte un personaje que no existe, güey? Cuando ya... Ahí ya tienes tu pinche ship, güey. Ya tiene que haber alguna morra que le guste al cabrón adentro de la serie, güey. O sea, no la he visto, pero así son las pinches series de pubertas, güey. Siempre acaban todos siendo novios de todos, güey. Porque sí es el mundo, güey. Todos se aman y todo es bonito y todos son corazones y colores. Excepto para Merlina porque ella es edgy, güey. Es alérgica al color. No se les olvida esa parte. Bienvenida a Nunca Más. Ve a Javier. ¿Te gusta o qué? No, nada de eso. Ajá, te creo. Llama a Javier. Ay, no. Voltea hacia Enid. Me necesitaban. Ella es mi amiga, tu nombre es nueva. Hola, ¿tu nombre? Hola, nervioso. No, güey, no. ¿Dónde dormirá tu nombre? Porque yo tengo un lugar en mi cuarto. Ay, no. Piensa. Güey, me mama cómo tienen que aclarar qué piensan, güey. Porque son personas que no piensan. Épico. Muy padre, güey. Yo tampoco soy mucho de pensar. Entre asteriscos, piensa. Si es que lo quiero preguntar. Le pego el cuate a tu nombre. Entonces te espero en el cuarto. ¿Qué hiciste? Un pase al amor, querida. Dame las gracias. Ok, güey, imagínate esto, güey. Vas llegando, vas entrando a una nueva pinche escuela, güey. Tienes tu cuarto, porque así son las pinches internados, güey. Tienes tu cuarto a huevo. Llegas y un vato te dice... Eh, ¿tienes dónde dormir? Puedes dormir en mi cuarto. Soy el único que a eso se le hace más pinche creepy que romántico, güey. O sea, aparte es un cabrón que tiene una colita de caballo, güey. ¿Quién eres, güey? Yo en el 2019. No, güey. ¿Qué asco? ¿Está para allá? Métete a bañar o algo. Ahí está mi cuarto, nena. Cállate a la verga. No te preocupes por Merlina. Mejor preocúpate por ella. ¿Ella quién es ella? Bueno, ella. Mejor dicho, tu nombre es una bestia. La llaman Karma. ¿Karma con C? Le llaman... Ok, ok. Puede comerse tu corazón como Jeffrey Dahmer. A ver, a ver. Ahora ya le hicieron un pinche crossover de todas las series que nunca debieron haber tocado a la gente pendeja de internet, ¿o qué? Hay que tratar con cuidado con ella. Tu nombre puede verse débil, pero podrá destrozarte con solo una mirada. ¿Qué más saben sobre ella? ¿Qué sucede? Ella y su hermano no son familiares de los Adams. ¿De Merlina Adams? La misma. Merlina, ¿has visto a mi hermano? A ver, espérense. Estoy muy confundido, güey. Espérense qué pasó. O sea, ¿por qué de la nada salió el cabrón? Este es el otro chamaco miado, güey. Al que le hacen edits. ¿Cómo se llama esa serie? Es la serie que hizo el güey de My Chemical Romance, güey. Sí sé cómo se llama. ¿Vieron lo que hice ahorita? Se llama Bait. Ahora en los comentarios va a haber un chingo de pubertas diciéndome... ¿Cómo que le dijiste ese morro a Aidan Gallagher? ¿Cómo te atreves? El army de Aidan te va a mear. Men, a ver. Déjenme comentarios, por favor. Me urge interacción, güey. Es diciembre. YouTube paga el doble en diciembre. Comenten pendejadas, por favor. No sé por qué de la nada metieron al güey de The Umbrella Academy a la historia de tu nombre. Pero... Padrísimo, güey. O sea, ya evolucionaron los edits. Ya no es de que quiero besarme con Merlina. Ahora es... Quiero ser yo hermano de Merlina. Yo quiero ser un loco Adam también, güey. Siempre me ha gustado mucho la serie, güey. Yo soy súper fan. Me gusta mucho su cancioncita, güey. Miren. Yo soy el locos Adam, güey. Háganme un edit también. ¿Qué estaba diciendo? No sé, ya me dio esquizofrenia de andar viendo estas mamadas, güey. Viendo a Merlina. ¿Quién es esa chica? Es muy linda. Es Merlina Adams. Es mi compañera de cuarto. Pero no te recomiendo enamorarte que ella... A ver, a ver. Vas muy rápido. Pero no te recomiendo enamorarte de ella. Al menos que quieras que te rompa el corazón. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Voy a rom... Ey, eso es una canción de Bad Bunny, güey. El video tiene la canción de Bad Bunny. No mames, si la tiene, güey. Qué puto asco. O sea, me están diciendo que la mitad de esta mierda que he estado leyendo, güey. Son letras de canciones con subtítulos en español de escenas en la serie. Estoy muy conf... No entiendo a la chaviza, güey. O sea, en mis tiempos te hacías la pajilla. No había por qué imaginarte todas estas cosas, güey. Esto ya... Son pedos mentales, güey. No sé, güey. Háblenle a gente en la vida real. Qué necesidad de meter a Bad Bunny esto, güey. ¿Cómo sería dormir con Tyler Galpin? Si te volteas dándote la espalda, él te abrazaría y te pegaría a él. Ey, 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 ey. Miren, esto ya se está poniendo muy hot, güey. Cálmense a la verga. Busquen a alguien que les dé afecto, güey. No sé. Le gusta que te acuestes en su pecho. ¿Qué sigue, güey? Que diga, le gusta follar. Tiene muchas pesadillas, así que cuídalo. No puede dormir tan fácilmente por su problema. No mames, ¿cuál es su problema, güey? Tiene pedos intestinales. Chócalas. Yo también. Te da besitos en la cabeza. A veces llora dormido. No mames, es literalmente yo, güey. Nuevo personaje para basar mi personalidad. El güey que no puede dormir porque tiene problemas gastrointestinales. A huevo. Miren, aprendí algo hoy, güey. Qué video tan educacional, ¿no? Ah, miren, aquí está nuestro amigo el que tiene problemas para dormir porque no puede cagar. Tienes un ojo realmente hermoso. Guau, gracias. Uno es de cristal. Quiero decir, ojos. Ambos son muy hermosos. Muy diferentes el uno con el otro. Únicos y hermosos. Como dos gotas de gasolina. Ya mejor no digas nada. No entendí tu pinche chiste, güey. No entendí el propósito de tu video. Mal video. Le vamos a dar un cero. Porque ahora el vato que tiene problemas gastrointestinales, güey, ahora no sabe hablar, güey. Es tartamudo. ¿Qué pasó aquí? Sean consistentes, güey. Con sus pinches fanfics. Porque no solo pueden decir, ah, me besé con el güey de la serie porque en la vida real nadie me voltea, güey. Verga, perdón, güey. Ya me estoy pasando de verga, perdón. Si a alguien aquí no lo pelan en la vida real, muy triste. Intenta unos trofeos. Ah, gracias por venir. Se va. ¡Espera! Se encierra en su cuarto. Lárgate, Merlina. Tu nombre abre la puerta, por favor. Abre la puerta. Ya, tu nombre, ya no quiero pelear. Tu nombre, seguro que tienes miedo ahí adentro. No te puedo liberar. Tu nombre no me hagas entrar. Voy a contar hasta tres. Uno, dos. A la mierda. No mames. ¿Qué pasó al final, güey? Nada más dijo una palabrota. Ey, ¿por qué tenías que contar para decir una palabrota? Felicidades. Ahora me van a desmonetizar, güey. Repámpanos. Yo lo que me llevo de este video es que se va. Este soy yo cuando se va. Mi cara cuando se va. Épico. Tu nombre, Merlina. Estoy saliendo con una chica. ¿Y cómo es ella? Amanda es increíble. Creo que mejor nos vamos. Eh, ¿tú y quién? Muy, muy en el fondo. Yo y mi corazón roto. Ey, ¿ahora qué pasó, güey? ¿Por qué cambió la Merlina, güey? ¿Y por qué ahora le gusta otra morra que no es tu nombre, güey? De eso no se trata en estas historias. O sea, ya evolucionamos, güey. Ya ni siquiera es de que en mi fanfic, güey, yo le gusto al personaje que está guapo, güey. Ahora es de que, ah, en mi fanfic yo shippeo al personaje principal y a alguien más. Y a mí me shippeo conmigo mismo porque soy narcisista. Y en el fondo sé que nadie me quiere. Por eso es que llevo fanfics. Tyler coquetea contigo. Ella es mía. Ella es mía. Ella es mía. Hay que volver tu nombre. Y eso es todo el video. No, pues qué romántico, güey. ¿Quién es este, güey? O sea, ¿este no es el mismo cabrón? Mira, ¿es otro güey? ¿Este güey está greñudo? Y este güey no. ¿Eh? ¿Qué pasó ahí, eh? No veo la lógica, güey. ¿Cómo va a ser tuya si el otro güey quiere volver con ella? Te perdiste el episodio 15 de tu nombre, X, Merlina, güey. No, lo siento. No estás al tanto de lore, güey. Si hubieras visto mi video, sabría. Güey, no sé ni qué estoy diciendo ya. Güey, es que se los juro que cada vez que grabo un video de estos... Ya me gusta ver esta mierda, güey. Me gusta ver esto porque me mata mis neuronas, güey. Entonces, en el fondo, termino siendo más feliz porque pienso menos, güey. Pienso menos porque estos videos me dañan mi cerebro. ¿Me explico? Tu nombre. ¿Cómo puedo besar a alguien que es más alto que yo? Tíralo. ¿Qué? Tíralo de la camisa. Es romántico. Solo ponte de puntitas. ¿Por qué razón besarías a un hombre? O solo dime que te bese. Guau, guau. Qué fuck, güey, amigo. Qué fuck, güey, güey. No me ves. Mira, yo te voy a decir cómo le haces para besar a alguien que es más alto que tú, güey. Vas a llegar y... No puedo pensar en ningún chiste, güey. Pretenden como que hice un super chiste de pito aquí, güey. Y... Ja, 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 ja. Qué gran chiste, Ricardo. No te da pena que se tengan que agachar para besarte, güey. Ese es el verdadero mensaje de este video. Cancelen el chiste que no dije hace rato, güey. Ese es el verdadero... Lo que te pone a pensar. Y que habla mucho acerca de la sociedad. No te da pena que se tengan que agachar para besarte, güey. Uh, no alcanza a besar a su novio imaginario, güey. Qué tragedia. Llora. A ver, llora. Yo soy Merlina, güey. Por eso estoy actuando el triple de Edgy en este video, güey. Porque yo también vi la serie y estoy basando mi personalidad en ella. Hola, tú debes ser tu nombre. Sí, de hecho, sí. Oh, te escuché hablando con ellos. ¿Estudias en Nevermore? Sí, recién empecé. Tienes una sonrisa muy linda. ¿Quieres tomar algo? Yo invito. No, mames. Se agüitó el otro... Se agüitó el güey que le dijo Solo bésame con el güey que tiene problemas gastrointestinales y no puede dormir. Esto es muy trágico, güey. Te imaginas... Es que me siento muy mal por el cabrón griñudo, güey. O sea, ¿te imaginas que te baja la morra un vato que no puede dormir porque tiene problemas de estómago, güey? No, mames. Qué trágico, güey. No me gustaría ser tu amigo. Tu nombre yendo a ser cualquier cosa. Sus mejores amigos en corto. ¿Qué hicieron en corto, güey? ¿Caminaron en cámara lenta porque pusiste el video en cámara lenta? No, pues ver qué buenos amigos tienes, güey. Estuvo muy padre tu video, güey. O sea, la están siguiendo, güey. Ella va a hacer cualquier cosa y se paran, güey. Explícate bien, güey. Necesito subtítulos. Soy una persona que ve pubs de TikTok de tu nombre, güey. Mi cerebro no me da para más. Tengo que saber qué está pasando, güey. No me pongas un pinche video de un cabrón caminando con un Beanie, güey. Eso a mí que me dice, güey. ¿Por qué ese güey se parece al Andrew Garfield, güey? Se los juro que este cabrón no había salido en el video, güey. Este es Andrew Gar... ¿Por qué Spider-Man es amigo de tu nombre, güey? Tu nombre es de Merlina, güey. No de Spider-Man, güey. No rompas el patrón, güey. Güey, de verdad. Este video está dañando mi cerebro. Tu nombre y Javier mirándose. Concéntrate. Estoy concentrado. Pero cada vez que lo miro, me enamoro más. No, pues fue todo el video, güey. No mames, qué romántico. Saúl, ¿puedes poner una canción romántica aquí, güey? Por favor. Guau, qué romántico, güey. Qué romántico. Se quieren tanto que no se pueden concentrar. Guau, qué bonito es el amor, güey. Nunca vas a encontrar a nadie que te vea como tu nombre vea a la gente, güey. Yo creo que esa es la verdadera tragedia de este video. Estoy aguitado, güey. Nunca... Yo nunca voy a ser tu nombre, güey. Qué trágico, güey. De verdad te pone a pensar acerca de la sociedad. Javier, ¿te puedo besar? Javier, no nos desconozcamos. Rechazado por mi hermana. Riendo. Aunque no me molestaría. A ver, no entiendo, güey. Se los juro que estos dos cabrones están iguales, güey. ¿Cómo, güey? O sea, le tiraste el pedo a tu hermana, te rechazó y te dio risa, güey. No, gente. Me gusta mi hermano. De verdad, grabar esto me está haciendo daño, güey. O sea, voy a tener que ir al pinche psiquiatra después de este video. Porque se los juro que traigo un hoyo en el cerebro. Tu nombre. Bueno. Esta, esta chica. Tiene unos ojos hermosos y sus pecas. Guau. Y su sonrisa. Me dirás quién es ella. Bueno, ella es Merlina. A ver, guarda. Merlina, ¿y tú? No le vayas a decir que te dije. ¿Ella no sabe? Sí, ahora tengo que ir a ver a mi novia. Mi ship se hizo real. No, güey. No, 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 no. A ver. ¿Cómo? ¿Hay una niña ships en la serie, güey? Ya me voy, güey, no. ¿Ya ven cómo dije hace rato que me gustaría ver la serie? Ya que me enteré que hay una niña ships en la serie. Prefiero no verla, güey. Pero a ver, regresando al lore de este video, güey. O sea, tienes novia, pero te gusta Merlina, güey. ¿Sabes cómo se le dice eso? Infidelidad. Le voy a llamar a mis amigos de Badabun para que te metan al bote y le den 500 barras a tu novia, güey. ¿Cómo la ves? Mi ship se hizo real. Épico. Tu ship se hizo real, güey. No, pues yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque de verdad no sé qué es lo que vi. Solo sé que ya al chile no tengo ganas de ver esta serie, güey. Qué bueno que hice este video. Me acabo de ahorrar unas 10 horas de mi vida que habría usado viendo esta serie. Así que, pues miren, todos los días se prende algo, banda. Pero bueno, por favor, no quiero que la vayan a mandar a odio a nadie que salió en este video. Ya se saben todo ese pedo. No sean tóxicos. No olviden darle like y suscribirse. No olviden tomar agua. No se droguen. No mueran. Y sobre todo, ¿cómo sería Merlina si fuera tu novia? Sería emo. Y eso es toda su personalidad. Eso es todo. Muchas gracias. Bye.